¡Gato! ¡Gato! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sin manos! ¡Con barrancos! ¡Sin manos! ¡Vamos a ver si es cierto! ¡Sin gato! ¡Jajajaja! ¡El primero que cayó! ¡Mira! ¡Ah! ¡Hizo lagartica! ¡El viejo! ¡Mira nomás! ¿Está perro? Sí ¿Está bien a gusto? ¡Ahí están las maruchanas preparándose! ¡Ah! ¡De volada! ¿Y esta que le pusiste un plástico? ¿Y un palito? ¡Están correteando el rango para que lo alcance! ¡Está bueno! ¡Ya saquen una gacela para correr! ¡Hoy es noche de Free Fire! ¡A ver abajo abajo! ¡Porque ya agarró lumbrecita esta machina! ¡Vámonos! Plevade! Pues antes que se oscurezca voy a hacer la rifita de los premios que tenía para los plebes Los amores para querer Y si se van los dejo Mi mamá no llora ya Se sienta agradecida Nunca nos faltó el amor ¡Qué rollo plevada! ¿Cómo anda la people? Aquí estamos iniciando un nuevo video Un video que tanto me habían estado pidiendo Y no lo habíamos hecho por falta de tiempo Por falta de organización Pero ya es el momento Es el día de la ruta en las bicicletas Este video va a estar bien perro y la neta Este tipo de videos son los que más me gustan a mí Porque son de aventuras Son cosas que no ocupas Una millonada de dinero para lograrlo Aquí me encuentro en la casa de mi mamá Y preguntarán por qué traigo esto Lo voy a dejar con la duda A ratito sabrán por qué Miren nomás qué hermosura Me tiene enamorado esta belleza a mí Jajaja ¿Qué creyeron? Miren nomás qué belleza Van a decir Pinche carro viejo Y aquella también Y toda chocada Mira Sí son carros viejos Pero me encantan la neta Cómprense un carro viejo que le guste Y va a ver que se van a enamorar Algún día lo voy a dejar más bonito De lo que está ¿Verdad? Lo voy a dejar más perrón Cuando se pueda Ahorita no es prioridad eso Y aquí voy a subir esto Aquí tengo otras cositas Plevada pues aquí miren Aquí traigo unas cositas que compré ya No pude grabar porque estaba subiendo un video Y Para estar Para llevármelas para la ruta Estas cosas son para la ruta Son para darle para toda la plevada Que estemos Allá suministros Ahorita lo voy a mostrar Cuando llegue con ellos Así que ya voy por los soñadores Que van a estar desesperados Porque Les fascina esto de las bicicletas Mira nomás que miren aquí ¿Qué onda mijo? ¿Cómo andas eh? Bien ¿Al cien? ¿Listo por la ruta o qué? Sí ¿Y los plebes? Están en la casa del Valente Ok, vamos para allá Cállate para allá A ver vamos a ver quién anda por acá Gira 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 ¿Qué? ¿Cómo andas con Barrangón? Ah, perro le colió Vamos papá Voy para la mochila Ahora pues Pues aquí estamos reunidos plebada Los Los Willy's Los Willy's no van a salir en este video ¿Por qué? Porque están celebrando con su familia el día de las madres Y se entiende va porque es un día muy especial Nosotros ya convivimos con la familia A ver ¿Qué hiciste con tu mamá? Ah ¿No comieron juntos o algo así? Ah no ¿No? ¿Nada? ¿En la noche? En la noche Muy bien ¿Tú? Yo ahorita a rato voy a comer pastel Muy bien ¿Y usted? Al rato ¿Y usted? Nosotros ya comimos ¿Ya comieron? ¿Comiste con tu mamá? Muy bien Y felicidad de todas las mamás por el día de las madres Pues mire aquí están las bicicletas Felicidad de todas mis suegras Aquí están las bicicletas en las que nos vamos a ir Yo me voy a ir en esta Y Joel se va a llevar el mamá a pecho Y se preguntarán ¿Y Che Mío? ¿Por qué no está? La respuesta es porque lo tengo castigado Lo castigue en dos videos En el video del fútbol no salió Y en este video tampoco va a salir A partir de mañana ya va a salir Che Mío Van a decir Grillo eres muy malo Qué rollo Pero no es por su bien plebada Hizo algo que nadie nadie Estamos orgullosos de él Hizo algo que Que la verdad prefiero castigarlo Porque sus mamás De todos los niños me dijeron Cuando me porten mal Castíguenlo Que no salgan los videos Porque es lo que les duele Entonces lo castigue en dos videos ¿Por qué? Porque yo no quiero que se me eche a perder El Che Mío Yo no quiero que se me eche a perder Quiero que continúe con soñadores Y no quiero que Que se pierda en la vagancia En otras cosas Que no puedo decir Pero Pronto va a volver con nosotros Y espero Lo quieran otra vez de vuelta Y lo escriban Que a toda madre Ya le dije Cuando vuelva Que regrese con todo Como si no hubiera pasado nada Pero ojalá les sirva Experiencia al compa Che Mío Así que Continuamos con el video ¿Qué creen que vamos a echar en la mochila? Ahí de la escuela A ver Abre la mochila Mira Es una dotación De Una sopa moruchan Para cada quien Para que vayan agarrando Mira Yo tengo mi suéter aquí Primero Paquetachos Toma Rancheritos Me caigo por A ver Doritos A ver Aquí hay más Más sopitas A ver Un perrengón Otra sopa acá Y aquí Eh Los power Aquí hay una bola de power Agarren del color que les gusta O allá los repartimos como quieran Aquí hay más power Jaja Bien Y otra cosa ¿Para qué creen que es esto? Para el agua ¿Eh? Y vamos a agarrar agua del río No No vamos a enfermar Ahorita compramos aguarre Y allá la vamos a hacer Así que le va a dar Quédense este video porque Va a estar perro Vamos a hacer La maruchan allá A un lado del río A gusto Bueno por allá A ver dónde En un lugar bonito En un arbolito chilo Vamos a hacer la maruchan ahí para comer un ratito ¿Está bien más pecho? ¿Está bien? ¿Está bien con poco rico? Sí ¿Al millón recomparrango? Fierro Fierro Y aparte Aquí en mi mochila Tengo algo para ustedes Un premio Al final Al final del vlog casi Allá cuando estemos a gusto Vamos a darles un premio a ustedes ¿Arre? Sí Aquí lo tengo Va a ser sorpresa por el final Jalado Y comenzamos plebada con la rutiza Comenzamos viejole No se adelanten tanto Con parrango Comenzamos con la ruta en la huayca Un pauletón Una reparadita A ver una policía acá Vamos a ver si es cierto Ingato El primero que cayó Mira Ah hizo lagartija el viejo Estaba haciendo lagartija No te caí Estaba haciendo lagartija Quise hacer un poco de ejercicio Mi compa valente Bien comparrango Ni modo que nos aguitemos A huevo Le va y seguimos invitando a la raza Para el 28 de mayo Vamos a estar en Querétaro Querétaro A un lado de mi ídolo El compa Alfredo Olivas Y también ¿Qué más? ¿Qué más qué rico? Los de la O Los de la O Soñadores Tour La Duda Ponchela Soñadores En la plaza de Toro Santa María Agüelen Rampa Casi me caigo yo Voy a venir grabando Y el 11 de junio Vamos a estar En Monterrey Monterrey Tanta la gente Tanto que nos ha escrito La gente de Monterrey Vamos a estar por allá Bendito Dios Oh tu madre Casi me caigo Primeramente Dios Allá vamos a estar en Monterrey Y al fin Abajo de la descripción del video Les voy a dejar las páginas Para que compren sus boletos Para Querétaro Y para Monterrey Así que continuamos Juga Vámonos Vámonos Sin manos Compa Rango Sin manos Vámonos A ver ¿Quién han alcanzado? Yo no ¿Han alcanzado ya Rango? No 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 Por la mochila Ah por la mochila Ahorita En un pedazo Te quitamos la mochila Para que la repare A ver A ver Ahorita van a volar rampas Vámonos 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 Amigos Que les tengo a los plebes ¿Qué crees que sea Belentón? Un balón Un balón Puede ser Tal vez O algo mejor Vámonos 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 Colegale Cori Bueno ahorita hay que ir a tierra Rampa rampa Ir al rango Dale Corico Colegale Colegale Vámonos Un parrango Mapecho en las cámaras Vámonos Vámonos Gato Madre El río El río El río Graba para la derecha Mapecho ¿Si grabaste? Si Esta es la plebada que nos apoya Un saludo a toda la gente nos apoya El rango de error Raite El rango de error Raite Que tramposo el viejo No se va a cansar Colegale Valente Colegale Aquí traigo a mi compañero El mapecho Porque vino el compa Joel Pues Y se cansó Y un ratito nos lo estamos turnando El viejo en este Lo bueno es que no pesas mucho el mapecho ¿Cuánto pesas? No se Como unos 25 kilos O 30 Por ahí Por ahí Viene de raíz Mira Jajaja Al raíz A ver compa Rango Aquí Repárala poquito No puede Tiene que ir despacito Jalo Jalo En esa casa El sol no regresa Aquí grabamos el video Si Si wey Para toda la gente que no ha visto el video Los invito a que chequen El sol no regresa La duda Ahí grabamos una escena Del video El rollo viejón Con mi sobrino Con mi sobrino Aquí nos encontró un seguidor Era Barbarita Sánchez Y mi compañero Roberto Jajaja Animo viejón Nos vemos Ahora quiero que mapecho me lleve a mi A ver cuantos metros alcanza a llevarme A ver Agarre poquita viejita Porque yo se que esta difícil No no Ahí va Un 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 Dos Uno Tiene Mápecho Mira Elo 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 Mápecho Elo Elo mira, dice el rato que me va a llevar a toda la compuerta van a decir que abusivo el herido está explotando le va a sacar las tripas aquí demostró Mapecho que está chiquito, el más chiquito pero está fuerte el viejo Mapecho ¿te cansaste? no tú, claro peso mucho yo, peso como casi 80 kilos yo creo ¿y tú cuánto pesas? como 30 luego lo vamos a pesar continuamos pues con la ruta plebada continuamos, hicimos una pequeña paradita a comprar agua porque las sopitas se hacen con agua se sale este perro y me come tira solo un montón no se salgan perritos, no se salgan por favor, ahí está muy bien nos comen a esos perros ¿cuál es el perro? el guapo nargo ya lo mordió un perro ¿a quién? el guapo nargo ¿a guapo nargo? ¿o a quién? la narguita aquí lo mordió ¿qué es el perro? una burla de perro por acá es la que está más bravo la roja sí borreguitos, chivos ¿qué son? chivos un saludo, saluden a la cámara aquí plebada tiene que meterle uno a la 4x4 rojo ¿quién viene aquí a un lado de mí? ¿quién viene aquí? un parrango rango 4x4 montaña, bici montaña y aquí ¿a dónde llegamos pues? ¿a dónde llegamos? qué perro güey, cuenta la tierra prometida aquí güey en todas las películas de niños tienen un lugar donde se van y se bañan vamos a ver vamos a meterle un ratito entruza ¿entruza? ¿y se animan? qué perro güey mira ahí están unos morros qué rollo a gusto ¿qué? ¿está el perro? sí ¿se animan a meterse? sí mira güey, qué perro para allá para allá güey la compuertona le va pues llegamos aquí a las compuertas de Guamuchis como ustedes ven es el agua ¿qué? pero podemos pasar por ahí Simón por ahí está bajito es el agua que suministra toda la región de Guamuchis ya ha pasado por el río y ahorita vamos a hacer una fogatita hacer la sopita en mojarnos ahí en donde no sea peligroso bañarnos un ratito encalmado aquí los plebes bajando las baiconas hola ahora vamos a bajar el agua les digo que estos tipos de videos son los que me gustan a mí de aventuras la naturaleza las cosas que no ocupas dinero o mucho dinero para hacer y pasarla bonito qué perro mira nomás ¿está perro? sí ¿está bien a gusto va? a gusto no corre agua ¿por qué? está perro para acá va mira mira hay un columpio de Tarzán o de qué Mario de Tarzán pero no hay que aventarnos porque no sabemos qué tal onda está y ustedes se pueden ahogar pues aquí andamos explorando hay un torrito a ver mira ahí hay una maca qué perro mira una maca está toda rota es un columpio a ver súbete Rango ¿quién se anima a subir? está livianito tú está livianito a ver súbete súbete no ahí no en el río a ver súbete Rango vámonos un minquito un minquito ahí está viejo el tepucho ¿te quiere atrasar? un río aquí está a gusto ¿dónde? allá está a gusto aquí va sí está Agustín Laredo ahorita anima a bañarnos pues vamos a hacer la sopa maruchán al estilo rústico al estilo cavernícola sí ocupamos piedra redondita grandecita y palito seco arre cálense aquí traigo encendedor y aquí vamos a tener nuestro campamento con vistita en una cascada a gusto a ver aquí saquen los power la sabrita y la sopita y la sopita y la sopita con parrangón ¿qué es eso? ¿qué es? con parrangón ¿qué es esto? ¿no sabes qué es? no agustira es una olla ya hacía ya hacía selva ¿por qué? es una olla es una olla ¿sabes que me da un compagón rico? ¿eh? a usted compagón déme un power por favor gracias sabritita ¿no somos ricos? no es un rico de la paja tan chingón ni un rico de la paja tan chingón ¿qué es compagón rico? ¿anda a gusto el viejo? mira nomás los ricos paja la solona esa del mar la pinta tenemos que pagar ¿aquí no tenemos que pagar compagón cascada pero luego tenemos que ir a mazo también a divertirnos nos divertimos en Guamuchili y el mace y donde lleguemos ahora la pasamos a toda madre y en el tata mira mira aquí también está en el agua a gusto a ver dame una hora compagón valentón ay ¿qué es valente? un copito de 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 sabrita de cheto no no un copito de de albóndiga ¿de albóndiga? ya es malo vamos a hacer sabre ya descansamos mucho ocupamos piedras grandes redonditas y palitos secos tráiganse, todos manos a la obra operación hormiga son boy scouts ahora compas rango, jalese viejón felicidad, hay compas rango por su gole jalese, jalese, gira el flash jalese, jalese andale, así mero no viejón así mero traigan más, traigan más a ver vale, hay una escoba eso, ah no tráiganlo para acá, aquí lo hacemos gira ponganla aquí, ahí, aquí la fogata vamos a hacerla pongan las piedras ahí, en círculo tiene que ser en círculo en círculo tiene que ser las piedras a ver joven, completa ya el círculo ahí mero ahora tenemos que agarrar la olla y ponerla arriba a ver yo ya sé, yo quiero que ustedes lo hagan para que aprendan ponla ahí, ponla ahí la olla ahí está bien, tiene que centrarla ya está bien centrada ahora tiene que poner abajo palo ándale, trabajo en equipo a ver un patadón no, se van a lastimar en el suelo, en el suelo no, no, así no, mira presta vamos pecho, que aferrado eres así, mira pone aquí a un lado aquí, mira ahí está vaya metiendo los palitos abajo, mira no está bien puesto esto ah, se movió pues sí, tienes que centrar la piedra que hay equilibrio listo la vidra es un equilibrio primero a ver ahí está, metiendo palos aquí todo el rollo ¿qué es esto? una hoja a ver y pues aquí andamos haciendo la fogatona va Agustín Laredo agua, no, ven a quemar mira, el comparrango le echó agua y eso comparrango, ¿por qué agua, güey? qué feo el rango vamos a acomodar los palos aquí que tienen que agarrar los palos, güey lo que agarraba era el cartón y las hojas pero los palos más importantes métalos así por abajo, por ahí ay, se mata igual está de hecho la olla ay, mira, ahorita va a agarrar, va a ver con el de la olla ay, la línea está directa y ahí con la olla con la olla de lado ¿es free fire o qué? free fire hoy es noche de free fire hoy es noche de free fire a ver, agua, agua porque ya agarró el lumbrecita de esta machina mira, vámonos ¿la pon la olla? Agustín Laredo espérate, espérate ahorita que se baja un poquito el fuego está muy alto, mira a ver, compa corico ponte el agua no, no, no primero échale el agua ¿la dos? dos litros de agua la vamos a echar por hoy se va a quemar se va a tiznar, va ni modo luego se la pagamos a María Luisa porque yo la quité a mi mamá mamá, discúrpame por la olla pero ni modo porque no se caiga, loco hay que ponerla derechita ahí está, ahí está ahí mero, ahí mero ahí mero vámonos qué estúpido y qué nada a tizar qué estúpido y qué nada ahí andamos, mira ahorita va a hervir no ocupamos las cositas de no ocupamos, adelante ya andamos ahí plebada atizando calentando el agua para la sopita vayan abriendo la sopita plebés y la basura chile piquín chile qué chile piquín chile piquín la basura en las bolsas negras no queremos mojar nada de basura aquí porque estamos contaminando el medio ambiente estamos cuidando el medio ambiente que no contaminar mira, todas esas bolsas también hay que juntarlas plebada, pues este rojo ya se coció ya está caliente el agua ya está evaporándose un poco frío entonces con cuidado esto solamente adulto yo soy un adulto hasta la olla se con cuidado solamente un adulto como yo lo puedo agarrar porque un niño puede quemar ahí está valente tienes que esperar unos minutos para comértela, la que sigue me parrago me pariento a ver, vengan todos para acá todos para atrás a ver, mapecho ¿qué sabor es? ¿chile pekin? no, habanero ¿chile limón? ¿cómo no? ¿cambarón? ¿cambarón? no, habanero a ver, habanero a ver la que sigue habanero también ¿qué sabe qué? habanero aquí tiene la mía ¿qué le va? el frango no le quita eso no, papá yo le tiré la vacuna ¿qué le va? no sé, ¿cuál es? como le damos agua habanero ¿cuál está el alcohol y la mía no más? ¿cuál está el alcohol y la mía? ahí va ¿y hay cuchara? ¿cuál está el alcohol y la mía? sí ¿qué sabor quieres? habanero el compa corico habanero ¿la neta, pleba? es la mejor que pueden comprar ¿saben por qué? porque ya tiene chilito y ya tiene limón y cuando uno se las come tiene que echar el limoncito tu salsita favorita y la neta la limón habanero da cuenta que ya está casi preparada es la neta ¿verdad compa corico? sí entonces le vamos a echar la del corico a ver compa corico a ver a ver yo tengo estas basuras ahí lo va viejo en unos 2 o 3 minutos de la puedo comer ahí están las maruchanas preparándose de volada y esta que le pusiste un plástico un palito un palito un barranco a ver una botella de lente compa corico un palito ahorita en cuestión de unos 2 minutos venimos por la sopa el que se quiera bañar aquí puede nomás se sienta a gusto ¿qué pasó? ya lo bañamos ¿se quiere meter a bañar aquí? aquí está bajito así a gusto brinca más pecho brinca vámonos dale con el barranco brinca mi mojo que no llegues ¿eh? ¿a poco aquí está bando wey? más o menos mira yo le tengo roto a ver a ver la pastilla ¿ya lo echamos o qué? ¿eh? ¿ya lo echamos? yo me voy a bañar con chorro con puro chorro quítate la pura playera si quieres a pecho de Agustín Lareda del Viejo ¿estás helada? sí ¿estás helada? no no está helada mira llega el cobrí ¿qué helada va a estar? ay ay pesado está helada ¿estás helada macizo? ¡agua valente! mira siéntense allá en el jacuzzi ese en el jacuzzi ese siéntate Agustín Laredo ay mapecho está mamado la neta wey ay cuento un vato que hace ejercicio mapecho pero en chiquito wey mira que perra las compuertas fleba ahí son las compuertas si abren las compuertas nos ahogamos todos a gusto ¿qué? ¿cómo estás? ¿estás helada? ¿estás helada? Agustín Laredo ¿qué rango está helada? macizo yo te comparé jajaja jajaja dale coparrago dale coparrago jajaja ay espérate 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 mira jajaja jajaja vamos pechín le va la neta tenía ratito que no me divertía así en lugares así que anda uno descubriendo va lugares lugares bonitos pues donde no te cobran por entrar pues donde en tu ciudad ay en tu rancho ay todos los ranchos tienen un río tienen un arroyo donde la gente se divierte y la neta tenía más que una vez que he venido yo para acá pero no me había bañado y aquí andan los plebes a gusto y eso me da felicidad a mí también Agustín Laredo me andan retozando y ya la peor a ver dámelo grillo, grillo mira aquí está hondo mira, mira, mira está hondo y acá, mira agua no se vayan a golpear y no se vayan así de lo brusco porque no se vayan si hay piedra abajo ¿te ha gustado el pecho? ahorita vamos a meter yo jajaja están correteando el rango para que lo alcance está bueno ya sé que hay una gacela para correr eh, vénganse para acá eh, eh, eh no se caen están feos hoy vamos a quitar los tenis también a meter las patrullas les presento mis pies mi dedo más largo que feo tengo los dedos el segundo está más largo que el primero y tiene un cabello arriba porque siempre que me pongo el tenis pues hace así y pegan arriba y está blanco el pie a gusto plebada pues si ya se bañaron a gusto vamos a ver si la sopita ya está narre ahora pues y esto es plebada a bañarse en el río sin saber que te vas a bañar no traes toallas nada así todos mojados vámonos para la sopa irá más pecho la playera es nueva ¿quieres seguir bañándote? no puede pasar ni en su casa se vaya tanto vea ni en su casa esta es la mía y esta sopita ¿ya está o no está? ya ¿ya está? empácale ¿está buena? y más con el tambra valente Agustín Laredo se mira bien placojo como un cholito cabalentón plebada y esto no es para que digan ah cómete mucha sopa yo sé que esto no es nutritivo ni nada pero mira como lo come el Cory pero es para la ocasión es para enseñarle que como hacer una fogatita digo porque hay muchos niños que miran estos videos pues ¿ya? Agustín Laredo quitar el hambre solo una vez no decir que coma diario una sopa esta porque a mi mamá no le gusta que coma esta sopa uh compa Corico que detallazo maestro me enseñan a la gente a comer con dorito mmm ajay está bueno plebada y pues antes que se oscurezca voy a hacer la rifita de los premios que tenía para los plebes así que quédense porque es la mejor parte yo creo que rollo plebada voy a interrumpir un poquito este video para decirte que cuando termines de ver este vlog no te despegues pero cuando termines vayas al canal de La Duda Oficial y cheques Soñador Remix a cuatro voces Soñadores La Duda Ponchores y mi primo Fernando Ventura así que jálate porque está muy perro el video oficial vas a sentir que estás en un concierto de Soñadores Tour ánimo topese que creen que sea oportunado de esta gorra edición limitada y mi compa juega le tocó otra la rifa también porque vino uno dos tres cuatro cuatro van a concursar cinco ah a ver la griego aquí está la plebada muéstralo 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 es edición especial bueno edición especial sí de 31 aniversario de mi compa Jaycee que le mando un saludo pero nomás esta no se vende y la aplastaron aquí el compa Jan el otro día que la pisó pero bueno ahí está bien esta gorrita la vamos a rifar a ver quién es el afortunado todos van a concursar menos el compa valente ¿por qué? ¿sabes por qué? ¿por qué? a ver nos vamos a rifar porque hay un motivo wey que tú ábrela ¿por qué? porque tú ¿tú cuál querías? no manches la del barril la super del barril viejo a ver a ver a ver ábrela la super del barril la puta viejo a ver muéstrala muéstrala usted la quería a ver a ver esa perra es la que más quería te la mandó el compa jacy porque le dije que tú querías esa gorra mira soy un buen chavo la super del barril ¿te acuerdas que fuimos especialmente a la tienda por esa gorra y no había? sí no es porque el valente le diste esa el valente yo le debía una gorra fuimos a jacy hat no había esa gorra y compramos de otra pero luego mi compa jacy me la regaló especialmente para el valente muchas gracias compa jacy puro jacy hat y la otra la vamos a rifar para todos usted ya tiene una la edición limitada va a ser la rifa entre ustedes te asustaste que nos dijiste que no iba a entrar a la rifa no 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 que no me caiga te asustaste que no dije que tú no vas a entrar a la rifa la perra ahí le va vamos a rifar a esta pues ¿cómo quieren rifársela? ustedes cuatro escondiéndola 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 yo la quiero esconder allá sí 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 seguro sí 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 o un pierdo o un pelo o tijera esconderla 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 sí sí tú la escondes valente sí yo la esconderla bueno tú esconderla ni siquiera yo voy a ver donde la escondiste no vamos no bueno espérame aquí vamos valente vamos a esconderla que valentón le gustó la super del barril sí a la caería a ver donde será bueno esconderla esta que cochina la plebada la meta pero pero cuando usan la gorra ¿eh? ah ya se donde pero se va a ver a ver ahí 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 no vieron no vieron ahí está está bien a ver no no pero si pasas de enfría a buscar todo esto no la miras de una ahora pues ya 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 corre corre por la gorra y no no va quien será el bueno quien será el bueno el rango el rango y el rango güey con parrango en un abrazo compa rango que se la ganó viejón la gorrita la edición limitada eh compa rango ¿cómo te fuiste de una para allá? es que se miraban los roquitos ah los laminatas de lejos o qué pues eres una aguililla te gustó a ver póngasela viejo póngasela dos gorritas pero no se despega porque trae la super del barril blindado por los demonios todos son gente del mayonesa ellos no se quitan la camiseta si se calienta la sombra ¿qué va? la zona es muy bueno para su negocio muy fina persona a veces lo ven con fusil pero en la que no se despega es una super del barril antes que se me pase esta gorrita roja es donada de la Osiris para ustedes en la fiesta del J.C.H. la regalaron y Osiris dijo yo se la voy a regalar a los plebes para que anden al tiro ¿cómo la ven? ¿al cien? si ahí está el comparrangón se quedó con ella ¿la va a disfrutar comparrangón? machín va aquí está diciendo la plebada que el rango tiene mirada de águila va de volada supongo donde estaba la gorra ¿y qué dice Valente? lo mataron el pajarito todo le decía a mi mamá ¿a cuál pajarito? al mitotero ese ¿al pájaro mitotero? sí porque todo le decía a mi mamá ¿qué le decía? ¿qué? un pajarito me dijo que es este ¿y no sabes cuál es el pajarito ese? a ver cuándo nos topamos uno para que te peguen un tiro con el arre un tiro a perro va la inocencia a los niños a tu madre ¿está pesado Val? subir la lomita mira con barranco anda cayendo el viejo no es la misma la bajada que la subida en ningún lado es lo mismo eso mira con barranco apenas puede con su alma plebada vamos a finalizar este video de la rodada de la bici la ruta quedan con los plebones ¿le gustó? sí ¿me gustó? sí ¿eh Valentón? sí ¿le gustó macizo? sí estuvo muy perro la neta ahorita nos cortó un perro y no pude grabar el rango se bajó de la bici y corrió más recio la neta ¿lo hubieran visto? le voy a decirles que este viernes se va a estrenar soñador a cuatro voces la duda soñadores ponchuelas y mi primo Fernando Ventura video oficial plebada ahí para que lo estén esperando el día viernes en el canal de la duda oficial ya nos guachamos gracias por todo el apoyo y tópese Valente porque no puedo tópese tópese otra vez no le pegaste bien ahí va tópese 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 tópese